Hoy quiero darle un poco de alegría al corazón Salir y divertirle por ahí Brindar con mis amigos y cantar una canción Y así poder olvidarme de ti Nunca es tan fácil quitarse del alma una pena el amor Pero ya sé qué hacer Voy a pintar un sol y el sol saldrá de nuevo Otra vez, ya sé qué hacer Voy a pintar un sol y el sol saldrá de nuevo Otra vez Hoy quiero amanecer tirado en un cuarto de hotel Con alguien que sepa poco de mí Que con sus besos la memoria yo pueda perder Y así poder olvidarme de ti Nunca es tan fácil quitarse una espina clavada en la piel Pero ya sé qué hacer Voy a pintar un sol y el sol saldrá de nuevo Una, dos, diez Ya ni recuerdo cuántas veces te llamé Para que vuelvas y te ampliaras de mi ser Pero por lo visto has encontrado otro que eres Por eso hoy quiero darle una alegría al corazón Salir y divertirme por él Brindar con mis amigos y cantar una canción Y así poder olvidarme de ti Nunca es tan fácil quitarse del alma Una, dos, diez Pero ya sé qué hacer Voy a pintar un sol y el sol saldrá de nuevo Otra vez Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Voy a pintar un sol y el sol saldrá de nuevo Otra vez Ya sé qué hacer Voy a pintar un sol Voy a pintar un sol Y el sol saldrá de nuevo Otra vez Voy a pintar un sol saldrá de nuevo